Los Giggle Babies que graciosos que son Ríen, eructan y se pedorrean Se pasan el día sin parar de reír Y los podrás llevar donde tú quieras Giggle Baby Son cuatro amiguitos que podrás coleccionar Erika, Gina, Nanda y Tommy Hazles cosquillas en su barriguita y se reirán Giggle Baby By Kids World